Bienvenidos a Bajo Fondo Radio Club, un taller de radio. Mi nombre, Daniel Mariscal, desde la ciudad de Cali, Colombia. Hoy, programa especial en memoria del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Era un mago del arpa. En los llanos de Colombia no había fiesta sin él. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Gracias, compañero cernuda. Gracias por recordarnos la nobleza humana en este tiempo de la despasión. De Rayuela, capítulo 7 Toco tu boca Con un dedo toco el borde de tu boca Voy dibujándola como si saliera de mi mano Como si por primera vez tu boca se entreabriera Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar Manuscrito hallado en un libro de Joseph Conner En las trémulas tierras que exhalan el verano El día es invisible de puro blanco El día es una estría cruel en una celosía Un fulgor en las costas y una fiebre en el llano A VIVA VOZ Sonidos de escritores latinoamericanos Felipe Piña Es un profesor de historia Egresado del Instituto Nacional del Profesorado Joaquín B. González Fue director del proyecto Ver la Historia de la Universidad de Buenos Aires Compuesto por 13 capítulos Es director del Centro de Difusión de la Historia Argentina De la Universidad Nacional de San Martín Y columnista de la radio Rock and Pop Esta última labor le permitió obtener el premio Ether 2006 y 2007 Al mejor especialista temático Es conductor del programa Lo Pasado Pensado De la radio Rock and Pop Dicho nombre es compartido por un programa televisivo de documentales históricos Que se emite por Canal 7 Fue co-conductor junto a Mario Pergolini Y co-guionista junto al equipo de Alejandro Turner Del ciclo Algo Habrán Hecho por la Historia Argentina Emitido por Canal 13 de Buenos Aires y Telefe Este programa obtuvo el premio Martín Fierro 2006 Y 2007 al mejor programa cultural Y el premio Clarín al mejor programa periodístico 2006 Ha publicado El mundo contemporáneo en el año 1999 La Argentina contemporánea en el año 2000 Pasado en presente en el año 2001 Historia confidencial en el 2003 Los mitos de la historia argentina en el 2004 Que encabezó por más de dos años la lista de libros más vendidos de la Argentina Los mitos de la historia argentina 2 en el año 2005 Lo Pasado Pensado en el año 2006 Los mitos de la historia argentina volumen 3 en el año 2006 Evita en el año 2007 Es director de la revista Caras y Caretas Y del sitio en internet www.elhistoriador.com.ar En este programa especial de Bajo Fondo Radio Club Vamos a tener la oportunidad de disfrutar de un extenso reportaje Que el señor Felipe Piña le hizo al gran escritor uruguayo Eduardo Galeano Persona que admiro profundamente por su obra y su coherencia Lo mejor de Bajo Fondo Radio Club Eduardo Galeano nació en Montevideo el 3 de septiembre de 1940 Es un periodista y escritor uruguayo Una de las personalidades más destacadas de la literatura latinoamericana contemporánea Sus libros también han sido traducidos a varios idiomas Sus trabajos trascienden géneros ortodoxos Combinando documental, ficción, periodismo, análisis político e historia Galeano niega ser un historiador Soy un escritor que quisiera contribuir al rescate de la memoria secuestrada de toda América Pero sobre todo de América Latina Tierra despreciada y entrañable Se clasifica como un periodista que estudia la globalización y sus efectos Bajo Fondo Radio Club tiene el honor de presentar este trabajo Que hemos editado especialmente Que lo disfruten Bajo Fondo Radio Club Bueno, esta noche entonces con nosotros Eduardo Galeano Eduardo, ¿cuál es el origen de este nuevo libro? Que uno podría decir es una memoria del fuego universal, digamos Casi universal, como decís vos Sí El título Sí, el libro se llamaba Espejos A partir de la certeza De que uno puede reconocerse en otros Aunque esos otros hayan nacido y vivido siglos antes Y en tierras lejanas Entonces Espejos, en el sentido de que cuando uno se mira al espejo En realidad el espejo te devuelve una infinidad de rostros Que me gustaría que siguieran allí O sea, cuando uno se va, ¿se van? Claro Ojalá no Ojalá este libro ayude a que no se vayan Las muchas personas que habitan el espejo en el que te mirás Y el subtítulo, porque no tenía subtítulo el libro originalmente Pero nació una nieta mía de nueve años Que me preguntó Pero, a ver, ¿qué es lo que estás haciendo? Que no entendí Digo, bueno, nada Una Algo así como una historia No sé cómo decirte De otros lugares De todos los lugares De todos los lugares Bueno, no de todos De casi todos Ah, bueno, está Una historia casi universal Te digo, muchas gracias Porque me regalaste el subtítulo que necesitaba Una historia casi universal Menos mal que están los chicos, ¿no? Sí, que desolemnizan todo Porque si no, una historia universal, imagínate Es una cosa tan pomposa Ajena a mi estilo A mí O sea, vos te definís como sentipensante, ¿no? Sí Está bueno Fue una palabra que aprendí en Colombia En la costa colombiana Que le decían los pescadores Sentipensante Y yo pensé Este es el lenguaje que dice la verdad El que siente y piensa al mismo tiempo El que ata lo desatado Como por ejemplo la emoción y la razón Que han sido desatadas Por un sistema que nos fractura Hablemos un poco de las venas abiertas, ¿no? Cómo fue aquella enorme investigación Y ese libro que hemos leído todos Y que en algún momento, bueno Nos hizo cambiar la cabeza Nos cambiaste la cabeza a muchos, ¿no? Sí, fue un libro escrito, la verdad Sin ninguna pretensión más Que de divulgar cosas que no se conocían Datos Es un libro muy centrado en la economía política Yo después me abría otros espacios Pero en aquel momento me pareció Que era necesario que se conocieran Ciertos datos, informaciones Que estaban guardadas bajo siete llaves En los códigos de la literatura especializada Entonces traté de divulgarlos De escribirlos de otra manera En otro lenguaje Fueron cuatro años de trabajo Pero la escritura duró noventa noches Con mucho café Ahí venía el sentipensamiento, claramente Porque... Sí, ya estaba Fugido, digamos Sí, por eso perdió el libro Yo lo presenté al concurso de Casa de las Américas Y perdió Justamente porque no tenía el lenguaje Al que se suponía Ah, claro Académico Exactamente ¿Y qué opinas de los académicos? No, bueno, depende de quién De los académicos en el sentido este, ¿no? Sí, bueno, sí Hay una identificación errónea De la seriedad con el aburrimiento No necesariamente Lo serio Este... Tiene que ser aburrido A veces hay cosas muy serias Que no son aburridas Y las cosas más serias Son las que nos enseñan a reír Claro Lo cual contradice El principio de seriedad Al que estamos acostumbrados ¿Cómo cambió tu vida A partir de ese libro? ¿Cómo? Bueno, cambió Porque fue el primer libro Que yo me tomé realmente en serio Porque yo había publicado antes Algunos libros de relatos Sí Crónicas Pero este fue el primero En el que yo Sentí que me jugaba más a fondo Y bueno, perdió Como te digo En el concurso Lo presenté y perdió Después este... Se lo mandé a Orfila Reinal A siglo XXI en México Y él me dijo que lo iba a publicar El libro vendió poco Al principio Y él me mandó una carta Que lamentablemente no guardé Tantos... Sí, viajes Exilios Traslados, digamos Sí, líos De todo tipo Que no la guardé Se voló Se la llevó al viento Pero era una carta muy cariñosa Donde me decía Que no me desalentara Era la primera liquidación Que me hacía Que era patética No había vendido nada Estabas debiendo vos Y me decidí Entonces me digo No, no, no No se desaliente Me trataba de usted No se desaliente Este... Este es un... Nosotros vivimos en tierras difíciles Aquí es muy duro Pero bueno Ya el libro hará su camino Usted no se desaliente Siga adelante Y después sí En efecto Hizo su camino Y después caminó con sus propias piernas Y muy bien Y sigue caminando Y vino la edición definitiva en el 73 Lo que vos llamaste edición definitiva Sí, bueno Porque le hice algunos cambiecitos Pero muy menores Muy menores De detalles ¿Qué fue lo que más te dolió En ese libro? Que evidentemente Tiene dolor Y tiene propuesta de lucha ¿No? Es como Del dolor a la lucha un poco ¿No? Lo que uno siente Sí, bueno En ese y en los siguientes Y uno se alimenta De dolores Y no solo de dolores También de cosas No, no También Pero hay en ese libro Mucho dolor ¿No? Sí Sí Bueno Rescate de alguna Quizás la triple alianza Verdad El asesinato del Paraguay Fue lo que más Lo que más me dolió de todo Y después este Una experiencia que fue Dolorosa hasta cierto punto Solamente Porque fue también muy alegre Para mí Y que me enseñó mucho Que fue Un periodo que yo pasé En las minas bolivianas ¿No? Este Donde me ayudó mucho Mi Mi facilidad para el dibujo Porque yo quería ser dibujante Antes de meterme a escribir Y entonces este Ahí en Estuve en Yayagua Un pueblo minero importante Donde ocurrió la matanza De San Juan Claro Y en Yayagua Pasé un tiempo Un mes y medio O más Debe haber sido Y me ayudaba mucho El arte del dibujo Porque yo me convertí En el dibujante del pueblo Entonces dibujé A todos los niños De los mineros Y los carteles Venía al carnaval Hice todos los carteles Entonces me hice Muy amigo de todos Al final estaba incorporado Y bueno La vida de los mineros Era muy dura Estaban condenados A morir temprano Eso era muy doloroso Saber que Los amigos Iban a morirse En un rato nomás Con los pulmones Podridos Por la silicosis Claro Pero por otro lado Yo tenía una sensación De De comunión Con gentes Aparentemente Tan diferentes Porque eran Todos indios Campesinos Mentidos a mineros Bueno Con otro color de piel Otra cultura Otro todo Y sin embargo Yo estaba ahí Como pez en el agua Tan campante Y Y cuando vino La última noche Este La noche de la despedida Que yo me iba De ahí me fui a Oruro Estuve un tiempo después En Oruro Y bueno Pero Fue una noche Tremendamente emocionante Para mí Todos borrachos De Zingani Chicha De lo que viniera Y se aproximaba La hora En la que iba a sonar La campana Llamando a la mina Y Y ellos esperaron Mis amigos Que eran Los más entrañables Los más cercanos Y cuando llegó el momento Ya de Que Que de aquí a poco Sale el sol Y se nos va la noche Y se nos va el amigo Este Se animaron A A pedirme Que les contara Cómo era el mar Y yo pensé Ellos nunca lo van a ver El mar Primero por una razón geográfica Porque están metidos En el corazón de América De que ya lleguen a la cosa Segundo Porque No iban a vivir Muchos más Y ese fue En realidad Ese fue el primer desafío Que yo tuve En mi vida de escritor La primera vez Esa narración La primera vez La necesidad De encontrar Palabras Que fueran capaces De mojarlos Claro ¿Y lo encontraste? Hice lo que pude No sé si las encontré o no Contanos a nosotros Que les contaste Ah, eso no me acuerdo No te lo podría decir Sin traicionar lo que dije Porque además Como te digo Estábamos todos Completamente borrachos O sea Lo que sí recuerdo Y que fue la primera vez Que yo sentí Que el arte de narrar Escondía un desafío Y que había que ser digno De ese desafío Claro Y que no era fácil Y hay que conformarlos Además Y no darles tantas ganas De ir al mar Porque no iban a poder Era todo Era todo Mucho complicado Yo hice de aquella noche Seguramente un viaje imaginario Y creo que sí Que los mujeres Lo mejor de Bajo Fondo Radio Club En 107.5 Javería en Estéreo Cali Colombia Aunque mi amor Me mate A la mina No voy No quiero morirme En un socavo Ni aunque mi amor Me mate A la mina No voy No quiero morirme En un socavo Don Pedro es tu amo Él te compró Don Pedro es tu amo Él te compró Se compran las cosas A los hombres No Se compran las cosas A los hombres Y aunque mi amor Me mate A la mina No voy No quiero morirme En un socavo Y vive en su casa De madera Y con balcón Y con balcón El negro en rancho De paja Con un solo paredón El negro en rancho De paja Con un solo paredón Y aunque mi amor Me mate A la mina No voy Yo no quiero morirme En un socavón Y aunque mi amor Me mate A la mina No voy Yo no quiero morirme En un socavón Negro sido Negro soy Negro vengo Y negro voy Negro ayer Mañana y hoy Hay muchos que me desprecian Por tener Negro el color Hay muchos que me desprecian Por tener Negro el color No sabiendo que en la fosa Blanco y negro Lo mismo son No sabiendo que en la fosa Blanco y negro Lo mismo son Pero aunque mi amor Me mate A la mina No voy Yo no quiero morirme En un socavón Y aunque mi amor Me mate En cadena Esclavo no soy Yo no quiero morirme En un socavón Yo no quiero morirme En un socavón Y aunque mi amor Me mate A la mina No voy Yo no quiero morirme En un socavón Yo no quiero morirme En un socavón Y aunque mi amor Me mate A la mina No voy ¡Gracias! ¡Buscando el camino, Grumbo, Bahía! ¡China capera! ¡China naná! ¡Pájaro de venta! ¡Quién comprará! ¡Ay, china capera! ¡China naná! ¡Pájaro de venta! ¡Quién comprará! Y aunque mi amor me va A la mina no voy Yo no quiero morirme en un socavón Porque soy hombre libre A la mina no voy Yo no quiero morirme en un socavón Yo no quiero morirme en un socavón A la mina no voy 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 A la mina A la mina A la mina Negro he sido Negro soy Negro vendo y negro voy Negro ayer Mañana y hoy Para la Lo mejor de Bajo Fondo Radio Club Conduce Daniel Mariscal Continuamos en Bajo Fondo Radio Club Disfrutando de este Reportaje el cual hemos Hecho una edición especial Realizado por el Profesor de Historia y Escritor Felipe Piña En su programa Lo Pasado Pensado Con el escritor uruguayo Eduardo Galeano Lo mejor de Bajo Fondo Radio Club Eduardo Galeano nació en el seno de una familia católica De clase media con ancestros Galeses, alemanes, españoles e italianos Durante su adolescencia Transitó por diversos trabajos Fue mecánico de coches, recaudador Pintor de carteles, mensajero Mecanógrafo y cajero A la edad de 14 años vendió su primera Caricatura política a El Sol El periódico semanal del Partido Socialista Bajo Fondo Radio Club Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona Dice que el primer gesto humano es el abrazo Después de salir al mundo Al principio de sus días Los bebés manotean como buscando a alguien Otros médicos que se ocupan de los ya vividos Dicen que los viejos al fin de sus días Mueren queriendo alzar los brazos Y así es la cosa Por muchas vueltas que le demos al asunto Y por muchas palabras que le pongamos A eso, así de simple Se reduce todo Entre dos aleteos Sin más explicación Transcurre el viaje ¿Cómo recordás la etapa de crisis? ¿Cómo empezó esa aventura tan extraordinaria? Bien, la verdad que es una parte importante de mi vida Que yo celebro que haya ocurrido No solo como experiencia personal Fue una experiencia colectiva, ¿verdad? Un grupo de gente entrañable, muy unida Unida en la certeza de que la cultura es comunicación o no es nada Entonces intentamos, con éxito, hacer una revista Que llegó a un público no habituado a las publicaciones culturales Y muy exitosa, por otra parte Sí, muy exitosa En aquel tiempo, las publicaciones literarias o culturales Llegaban a un público muy reducido de la calle Corrientes Y de ahí no pasaban Y nosotros logramos eso, sí Conversar con la gente La cultura como comunicación Entonces, las voces que venían de la realidad Fueron ocupando cada vez más espacio en las páginas de la revista Sin descartar las voces que opinaban sobre la realidad Las voces, digamos, de los intelectuales profesionales O de la gente Pero pasó todo el mundo por ahí, ¿no? Sí, pero sobre todo las voces de la realidad misma Cómo sonaba eso, ¿no? Los grafitis en las paredes, los testimonios Los locos Los locos, los presos Sí, sí Todas esas cosas maravillosas Los presos Los sueños Me acuerdo de Carlitos Domínguez Que ahora es un escritor muy conocido Sí, sí Empezó en la revista Tenía 16 años 17 cuando llegó Con unos papeles Unos relatos que había escrito Que me dejó Este... Llenos de talento y de faltas de ortografía Era una colección de faltas de ortografía Por igual, digamos Sí, en términos parejos Y yo le di un trabajo Le dije Vos, ahora vas a conseguirte un grabador Si no lo conseguís Nosotros te lo vamos a prestar Y vas a investigar El siguiente tema Los sueños de los colectiveros ¿Con qué sueñan los colectiveros? Y en eso estuvo Carlitos trabajando como dos meses Y hizo un trabajo espléndido Bueno, los colectiveros padecían Yo no sé, supongo que ahora todavía Lo que se llamaba el sueño blanco Sueño blanco Es una enfermedad profesional Manejaban dormidos Claro Aparentemente despiertos Pero en realidad dormidos En aquella época era peor Porque cortaban boletos además Sí Colectiveros Además de manejar Algo mejoró Pero era muy dura Horrible Y fue muy interesante Seremos los colectiveros Que cumplimos nuestro deber No se puede, yo lo siento Ni bajarse ni subir Con el coche en movimiento No me gusta transigir Salvo cuando son ancianos Los que quieren descender Que se larguen si son sanos No me pienso detener Seremos los colectiveros Que cumplimos nuestro deber Plata chica no me queda Cuando tengo que cobrar O me pagan con moneda O se bajan Que en broma Eso sí, ante la afrenta De pagarme con diez mil En monedas de cincuenta Doy el vuelto muy gentil Semos los colectiveros Que cumplimos nuestro deber Corro siempre, nunca aflojo Con coraje y con valor Si el semáforo está en rojo Acelero sin temor Pero no me olvido el freno Yendo a gran velocidad Con el colectivo lleno Que por razos de verdad Semos los colectiveros Que cumplimos nuestro deber Cuando llueve a la vereda Cuando llueve a la vereda Me aproximo salvicidad Salmicando con la rueda ¿Qué esperas? Soy genial Si el asfalto está mojado Paro lejos del cordón Nunca falta el apurado Que se liga el tropezón Semos los colectiveros Que cumplimos nuestro deber Semos los colectiveros Que cumplimos nuestro deber Después lo mandé a la chacarita también Que se pusiera ahí al pie de la tumba de Gardel A ver qué Ah, me acuerdo ¿Qué decía? Sí, maravilloso Una mujer le dijo Yo lo quiero Porque él nunca me hizo nada malo No es poca cosa Conmigo y al mismo tiempo traje Sí, traje conmigo Completamente Y qué recordás de aquel personaje, ¿no? Federico Bogelius Aquel hombre tan particular Un tipo que se portó muy bien conmigo La verdad Se vendió un chagal que tenía Para financiar la revista Y confió plenamente en mí Él me traía a veces trabajos De amigos, de cosas Y no me gustaban No se publicaban Y él nunca me impuso nada Ni pretendió Ni por asomo imponerme nada Yo tuve libertad total en la revista Él no se metía Estaba muy orgulloso de la revista Muy contento con lo que hacíamos Y a partir ya del número Te diría siete, ocho La revista se autofinanciaba Claro, muy bien O sea, no era más necesario el auxilio de él Que siguió Estando siempre muy, pero muy cerca Y que después la pagó, ¿no? Porque estuvo preso Y en la tortura perdió los dientes En fin Cosas que pasaban Se perdió esa biblioteca maravillosa Sí, bueno, le robaron la biblioteca ¿Cómo era tu proceso ideológico en esa revista Que estaba como más cerca del peronismo En algunas cosas en aquel momento? ¿Qué te pasaba a vos? Por la cabeza No, la revista era una revista latinoamericana Pero yo quería hacerla Lo que pasa es que fue muy difícil Sí, el problema de la distribución en aquel tiempo Era prácticamente imposible Tener una revista que funcionara en distintos lugares de América Latina Y que los distribuidores te pagaran Porque la revista tampoco vivía del aire Por supuesto Pero nuestra vocación latinoamericana seguía intacta Entonces, como sabíamos en la Argentina Por supuesto que el país al que primero debíamos referencia Y que era nuestra fuente de nutrición De alimentación más importante Era la Argentina Y bueno, en la Argentina Yo y todos los compañeros que estábamos trabajando en esta aventura compartida Creíamos que el peronismo no era para nada despreciable Que era un movimiento popular muy importante Que contenía tendencias muy diferentes Una especie de campamento sin fronteras Dentro del cual nosotros podíamos también Reconocer cosas que valía la pena difundir y publicar Sin que eso significara que la revista fuera No, para nada, claro Pero tampoco era anti Pero honesto Era mucho culo Mucho mal en lugar Y partíamos de la base del respeto a la gente Que ese era el principio de la revista A la gente había que respetarla O sea No subestimarla No Y sin caer en esta jodida costumbre de algunos intelectuales Que aman a la humanidad pero desprecian a la gente Lo mejor de Bajo Fundo Radio Club Colombia Me vas a hacer feliz Vas a matarme con tu forma de ser Me vas a hacer feliz Me vas a hacer feliz Vas a matarme con tu forma de ser Me vas a hacer feliz Me vas a hacer feliz No hay nada más No hay nada más Sentir hasta resistir el karma de vivir al sur Sentir hasta resistir el karma de vivir sin luz Yo sé que un día ya no habrá perdón Yo sé que un día ya no habrá perdón Yo sé que un día no habrá confusión Me vas a hacer feliz Me vas a hacer feliz Me vas a hacer feliz Yo sé que un día no habrá perdón Bajo Fondo Radio Club 15 años de música e historias por sus protagonistas Conduce Daniel Mariscal A la memoria del escritor uruguayo Eduardo Galeano Felipe Piña y Eduardo Galeano en Bajo Fondo Radio Club Seguimos disfrutándolos Lo mejor de Bajo Fondo Radio Club Eduardo Galeano, escritor uruguayo Entre partes de su historia podemos comentar Que en el año 1973 El golpe militar tomó el poder Y debido a su involucramiento con corrientes marxistas MLNT Galeano fue capturado y luego forzado a escapar Se estableció en Argentina Donde fundó la revista cultural Crisis En 1976 cuando la dictadura de Jorge Rafael Videla Tomó el poder en Argentina mediante un golpe militar Su nombre fue agregado a la lista de aquellos condenados Por los escuadrones de la muerte Razón por la cual se vio obligado a huir nuevamente esta vez a España Donde escribió su famosa trilogía Memoria del Fuego Eduardo Galeano reside desde 1985 Tras finalizar la dictadura uruguaya en su Montevideo Natal Un taller de radio Soledad de 5 años, hija de Juanita Fernández ¿Por qué los perros no comen postre? Vera de 6 años, hija de Elsa Villagra ¿Dónde duerme la noche? ¿Duerme aquí, abajo de la cama? Luis, de 7 años, hijo de Francisca Bermúdez ¿Se enojará Dios si no creo en él? Ah, yo no sé cómo decírselo Marcos, de 9 años, hijo de Silvia Aguad Si Dios se hizo solo ¿Cómo pudo hacerse la espalda? Carlitos, de 40 años Hijo de María Scalione Mamá, ¿a qué edad me sacaste la teta? Mi psicóloga quiere saber Me gustaría que hablemos un poco de un personaje Bueno, muy querido por vos y por mí también Que es el general José Gervasio Artigas De ese personaje maravilloso ¿Qué es en tu vida Artigas? ¿Qué significó y qué es? Porque creo que estos personajes están en nosotros, ¿no? Sí Fue este, sin duda De todos los caudillos de la independencia americana El que tuvo una visión social más clara Y el que tuvo más clara la certeza De que la independencia no debía ser Una emboscada Contra los hijos más pobres de América Hizo la primera reforma agraria Medio siglo antes que Lincoln Ni un siglo antes que Zapata Y tuvo una visión muy clara del destino común De esta región del mundo Pueblos libres Pueblos libres Una visión federalista Este, no Él sin duda no concibió al Uruguay como un país separado Claro Jamás quiso la independencia No, no De la región a la que pertenecía Quería la independencia Pero de todos juntos Sí, sí, por supuesto Y peleó contra Contra Tres ciudades, ¿no? Fue derrotado por Buenos Aires Montevideo y Río de Janeiro No era un gran militar No era Pero eso no es tan importante, ¿verdad? Cuando uno ve las cosas en perspectiva Este Por algo lo odiaron Como lo odiaron Infame traidor a la patria Sí Ni más ni menos Sí, Sarmiento lo odió Como nadie Como lo odiaron Sí, yo creo que ahí había Este Artigas tenía ojos claros Y era blanco Y La historia del odio de Sarmiento Cuando yo veo las imágenes de Sarmiento Que se ve que ni tenía ojos claros Ni era blanco Pero que adoraba Los blancos de ojos claros Sí Provienen de ¿Cómo te diría? Artigas Se jugó por los indios Por los negros Por los gauchos desamparados Sí, sí Y este saludaba al exterminio de los paraguayos Bienvenido sea Y la sangre de los gauchos No ahorre sangre de gauchos Sí, no ahorre sangre de gauchos Eso tiene de bueno Fecundar la tierra Y Me hizo acordar Una cosa que Que me contaron Que está en el libro Yo la La puse en el libro ahora En espejo La escuché en Cuba Hace muchos años Cuando Fernando Ortiz El gran antropólogo cubano Que fue el redescubridor De la cultura negra En Cuba Sí, sí Y también de los taínos Y al aguaco Sí Sí De la cultura indígena también Porque fue el más importante De los antropólogos cubanos Pero sobre todo De la cultura negra El que más a fondo La estudió fue él Fernando Ortiz Y cuando Fernando se había Educado en España Y cuando Cuando vuelve a la isla Que era su tierra A los 16 años Está paseando Por las calles de La Habana Con el padre Y se cruza Con un flaquito Calvo Que camina muy apurado Y el padre le dice Míralo bien Ojo con ese Es blanco por fuera Pero por dentro es negro Era José Martí Peligroso Claro Yo creo que por ahí Venía la cosa de Sarmiento Que Sarmiento No le podía perdonar Al otro Que al fin y al cabo Era el que tenía la cara Que él hubiera querido tener Que se jugaba Por los que él odiaba Vidalita acórdate De José Artigas Y endulzate la boca Cuando lo diga A la huella de un siglo Que otros borraron Mintiendo los martirios Del traicionado A la huella vieja Vidalita Que te estoy buscando Junto a la valleta Vidalita Yo quiero irte andando A la huella primero De José Artigas Y sácate el sombrero Cuando lo diga Y sácate el sombrero Cuando lo diga Vidalita orienta La lejana y pura A la patria Cántala Sin amargura No hay más huella Canejo Que la de Artigas Y júgate el pellejo Cuando la siga Patria sola y patria Vidalita Patria sola y muda Rompe tu silencio Vidalita Vamos en tu ayuda En tu ayuda Hay paisanos Montenpaguales Vamos mano con mano Los orientales Tributo especial al escritor uruguayo Eduardo Galeano en Bajo Fondo Radio Club. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil ni será programada por el ordenador ni será comprada por el supermercado ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir no más. como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud y nadie, nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía ni la comunicación un negocio porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad hermanas siamesas condenadas a vivir separadas volverán a juntarse bien pegaditas espalda contra espalda. En Argentina las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo en este mundo chambón y jodido seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. A la memoria del escritor uruguayo Eduardo Galeano Bajo Fondo Radio Club 15 años de música e historias por sus protagonistas. Continuamos en Bajo Fondo Radio Club disfrutando de este reportaje el cual hemos hecho una edición especial realizado por el profesor de historia y escritor Felipe Piña en su programa Lo Pasado Pensado con el escritor uruguayo Eduardo Galeano Lo Mejor de Bajo Fondo Radio Club Eduardo Galeano comenzó su carrera como periodista a principios de los años 1960 como editor de Marcha un semanario que bajo la dirección de Carlos Quijano ejerció fuerte influencia en el pensamiento uruguayo de la época y que contó con contribuciones tales como la de Mario Vargas Llosa Mario Benedetti Manuel Maldonado Deniz y Roberto Fernández Retamar durante dos años editó el diario Época y trabajó como editor en jefe en la prensa universitaria Lo Mejor de Bajo Fondo Radio Club Bajo Fondo Radio Club Un taller de radio Te quería preguntar por eso por tu pasión por el fútbol y ese hermoso libro que tenés sobre el fútbol y este personaje Abdulio Varela si nos podés contarle a los chicos que no ven muchos jóvenes que por ahí no conocen quién fue Tuve la suerte de conocerlo Hablemos un poco de aquella final y todo eso porque esa historia él me la contó o sea que no es un invento es una historia real además él no era era un tipo muy modesto modestísimo este no se creía a Julio Varela claro digamos y cuando contaba algo lo contaba de verdad no por para nada además esto era una cosa que yo conocía de a pedacito no sabía si era cierta o no pregunté a él le costó contarla porque se emocionaba cuando evocaba aquella aquella tarde-noche porque en la tarde fue el milagro Uruguay iba perdiendo 1 a 0 gana 2 a 1 contra todo pronóstico y contra toda evidencia Brasil era el favorito absolutísimo y el carnaval armado todo armado para la victoria y bueno llega este chaparrón imprevisto y el autor de la hazaña había sido él porque él supo serenar el partido la pelota bajo el brazo cuando iban perdiendo había sido el capitán de la huelga una huelga muy larga de jugadores 7 meses de huelga los jugadores uruguayos exigían que se les reconociera el derecho al sindicato el derecho de organizarse sindicalmente como trabajadores que hasta entonces era impensable en el país y tuvieron apoyo popular cosa rara porque ¿qué sería de los uruguayos sin fútbol? un domingo sin fútbol es grave pero 3, 4, 5 7 meses de domingo sin fútbol es inimaginable ningún uruguayo sobrevive a eso y sin embargo sobrevivieron y apoyaron la huelga y el capitán de la huelga fue Julio que después fue el capitán del equipo del equipo capaz de esa hazaña entonces por supuesto él era la estrella la super estrella de la victoria y se escurrió y se escapó del hotel cuando estaban todos celebrando salió por otra puerta nadie lo vio se metió como una especie impermeable que tenía ahí disfrazado de Humphrey Bogart y se escapó y se fue a beber a las cantinas la droga de él era el vino y por eso lo llamaban vinacho en aquel tiempo se dopaban con vino los jugadores no con otras cosas pero en las cantinas brasileñas como no había vino él tomaba cerveza se puso a tomar cerveza con uno con otro y encontró a la gente llorando ese animal rugiente de 200.000 cabezas la mayor multitud jamás reunida en la historia del fútbol Maracaná Maracaná él los había odiado odiado con toda su fuerza cuando los vio de a uno no el animal de 200.000 cabezas cuando los vio de a uno llorando la derrota sintió una pena tremenda por ellos y le decían todo fue por obidulio fue obidulio y nadie lo reconocía menos mal que era él no lo podía contar y él decía ¿y cómo yo cómo pude yo hacerles esa maldad? esta pobre gente y bueno la historia es esa él pasó toda la noche abrazado a los vencidos invictos en Europa invictos en América algunos son campeones de América lo son los mismos que en Colombia en el campo de Nueva vaciaron victoriosos el patrio pavelos el pueblo de Francia en las olimpiadas aplaude entusiasta su triunfo mundial y hoy en Sudamérica la que alborazada admira la gloria del tín oriental el tín chileno el boliviano el argentino y el paraguayo fueron besidos por el invicto jugadores jugadores y el turismo y el turismo y el turismo Uruguayo campeones de América y del mundo enforzados atletas que acaban de triunfar Los carines que dieron las vianas de colombia Más allá de los andes volvieron a sonar Los yugolados, los italianos, los japoneses y los porteños Fueron vencidos por los campeones Por los campeones de todo el seno Uruguayos, campeones de América y del mundo Esforzados a frentes que acaban de triunfar Los carines que dieron las vianas de colombia Más allá de los andes volvieron a sonar Pareja Lo mejor de Bajo Fondo Radio Club Conduce Daniel Mariscal Felipe Piña y Eduardo Galeano en Bajo Fondo Radio Club Seguimos disfrutándolos Lo mejor de Bajo Fondo Radio Club El escritor uruguayo Eduardo Galeano Ha sido galardonado con el premio Casa de las Américas en dos ocasiones En 1975 con la novela La Canción de Nosotros Y en 1978 con Días y Noches de Amor y de Guerra De género testimonial Galeano ha sido comparado con John Dos Pasos y Gabriel García Márquez En el año 2008 fue conductor del programa de televisión La Vida según Galeano Emitido por Encuentro, un canal del Ministerio de Educación de la República Argentina En cada capítulo expone varios relatos breves De diversas temáticas como historia política, el arte, el amor, los hombres, el mundo, entre otras Como principal referencia a la cultura latinoamericana Cuando Alfredo Citarroza murió en Montevideo Su amigo Juseca subió con él hasta los portones del paraíso Por no dejarlo solo en esos trámites Y cuando volvió Juseca nos contó lo que había escuchado San Pedro preguntó nombre, edad, oficio Cantor, dijo Alfredo El portero quiso saber cantor de qué Milongas, dijo Alfredo San Pedro no conocía Lo picó la curiosidad y mandó Cante Y Alfredo cantó Una milonga Dos Cien San Pedro quería que aquello no acabara nunca La voz de Alfredo que tanto había hecho vibrar los suelos Estaba haciendo vibrar los cielos Dios que andaba por ahí pastoreando nubes Paró la oreja Y contó a Juseca Que esa fue la única vez que Dios no supo Quién era Dios Lo mejor de Bajo Fundo Radio Club La persona sabrá que la conozcan de verdad Yo la vi en el almacén Peleando por un bícter Doña Soledad Y otros dicen haga el bien Hágalo sin mirar a quién Cuántos bícteres tendrá Sin la generosidad Doña Soledad Con los que pueda comprar el pan y el vino nada más La carne y la sangre son De propiedad del patrón Doña Soledad Cuando Cristo dijo No, usted sabe bien lo que pasó Mire Doña Soledad Yo le converso de más Doña Soledad Y usted para conversar hubiera querido estudiar Cierto que quiso querer Pero no pudo poder Doña Soledad Porque antes de ser mujer Ya tuvo que ir a trabajar Mire Doña Soledad Póngase un poco a pensar Doña Soledad ¿Qué es lo que quiere decir con eso de la libertad? Usted se puede morir Eso es cuestión de salud Pero no quiere saber lo que le cuesta un ataúd Doña Soledad Hay que trabajar Pero hay que pensar No se vaya a morir La van a enterrar Bajo fondo Radio Club Un taller de radio Hablemos un poco de Patas Arriba Que se publica en un momento muy particular De América Latina El triunfo aparente ¿No? Del neoliberalismo Vos salís con un libro que es efectivamente Patas Arriba ¿No? La vuelta Todo ese concepto Del éxito Del triunfo De lo bueno De lo lindo Y eso ¿Y cómo surgió ese libro? Sí, surgió justamente De la conciencia De que De que era un mundo patas arriba Lo sigue siendo En primer lugar Porque recompensa al revés O sea Recompensa La deshonestidad La falta de escrúpulos El premio al más vivo Como que le da la razón A algunos tangos Que lo anunciaban La picaresca Claro La idea de que el bobo es el que trabaja Que no afana es un gil Cuando yo era chico pensaba Que al corazón lo llamaban bobo Porque se enamora Pero al corazón lo llaman bobo Porque trabaja Trabaja todo el tiempo Tic-rac-tic-tac-tic-tac No deja de trabajar nunca Ese desprecio Por el trabajo Que ahora En el mundo de hoy Ha llegado Ya Extremos Me acuerdo Un libro que escribí Que escribí No lo escribí Lo leí Sobre En Buenos Aires A fines del siglo XIX Donde El autor explicaba El desprecio Por los gallegos Como un desprecio Por el trabajo Claro Trabajadores Como que ya entonces Había signos De que De que iba a ocurrir Lo que al final ocurrió El trabajo Ahora vale menos Que la basura Y fíjate Las empresas Más exitosas Del mundo Walmart Y McDonald's Prohíben los sindicatos Las dos Claro Se hacía un trabajador Se hacía un trabajador Se hacía un sindicato Es despedido en el acto Y son las más exitosas Sí, claramente Entonces claro que es un mundo Patas arriba Dos siglos Trabajando Quemándose la vida Tantos militantes Obreros Para lograr Que se reconocieran Sus derechos La dignidad Del trabajo Jamás De ocho horas Y eso se ha ido A la mierda En un minuto ¿Por qué crees Que lo permitimos? ¿Qué nos pasó En los noventa? Porque Ahora empiezan Ojalá Empiezan a cambiar Las cosas Porque hemos sido Entrenados Para la aceptación De lo inaceptable Y no solo En América Latina En el mundo Espejos Es una tentativa De revisar la historia Yo no soy historiador Vos sí Y seguramente Conocés el tema Mucho mejor que yo Pero a mí Hay cosas que Desde el principio Me sonaban mal ¿Cómo es posible Que el mundo Haya aceptado Que la mitad De la humanidad Estuviera Fuera de circulación O condenada A ser nada más Que decorativa Detrás de todo Gran hombre Y una mujer La mujer Como respaldo De silla ¿Cómo es posible Que se haya aceptado Eso Durante tantos siglos? O el tema De la escritura ¿No? Se tardó 4.000 años En divulgarla ¿No? Sí El tema de la escritura Es que aparece 4.000 más Casi 5.000 años Porque recién En el siglo XIX Aparece un poco más La educación popular Pero se la acordaron Muy bien los señores ¿No? Es verdad Y todavía Hay muchísima gente Que ignora Que la escritura Nació en Irak Claro Yo creo que Bush Cree que nació en Texas Porque de otro modo No se explica Que haya Hecho lo que hizo Con ese país ¿No? Destruyó inclusive Las primeras ciudades Como Uruk Sí Que eran lugares sagrados Sí Los bombardeos Los dañaron muchísimo El propio museo Y después vino Y después vino el saqueo De la biblioteca Exacto Se llevaron Todos esos Babilonia Sí Y la Pero como Como la historia También te enseña Que la muerte Y el nacimiento Vienen juntas Que cada Puridad contiene Su luz secreta Porque fíjate Que en Irak Nace En esa tierra Hoy aniquilada Nace el primer poema De amor De la historia De la humanidad Fue escrito En tablas de barro Las entercillas Famosas tablas Con esas cañitas Afiladas Claro La cuneiforme Cuneiforme El primer poema De amor Que cuenta La noche de amor De una diosa Y un pastor Este El La diosa Claro Inmortal Y el pastor Mortal Pero mientras duró Esa noche Fueron inmortales Los dos Y el poema Que cuenta Esa hermosura Proviene del mismo lugar Donde se vive hoy La gran tragedia De esta guerra Que ha olvidado Sus propios pretextos Porque nació De una mentira Y mintiendo sigue Completamente No hemos encontrado Nunca las armas De destrucción masiva Y además No hay ninguna Vinculación Entre Zadán Y Al Qaeda No, no Ninguna Pero siguen Como si Como si Y han logrado Que los iraquíes Se peleen entre ellos Porque el problema Es que este sistema Montado desde hace Muchísimo tiempo Por los amos del mundo Que ha tenido nombres Sucesivos En mi infancia Se llamaba capitalismo La última Forma Pero ahora se llama Economía de mercado Pero bueno Más o menos Lo bautizan De distintas maneras Pero este sistema Ha logrado Realmente este milagro De que Los hijos de la desdicha Se peleen entre sí Y entre sí Se destruyan El escritor uruguayo Eduardo Galeano Entrevistado por El profesor Y escritor Felipe Piña Lo mejor de Bajo Fundo Radio Club ¿Vos te sentís Como el chiste del gallego Que va Contramano por Libertador Y escucha por torre de tránsito Que hay un hombre Contramano Y dice no Están todos En contramano Taller Terraria No, todos No, pero Sí que Los dueños Los dueños del mundo Están yendo a contramano Y consiguen hacerlo Con escandalosa impunidad Eso es verdad Pero que te hacen En el momento Dudar No, no dudar Porque estamos Confesidos de lo que pensamos ¿No? Pero es tan impresionante El aparato ¿No? Sí, sí, sí Y la impunidad Con la que Con la que Actúan Pero también La impunidad Con la que dicen El 17 de diciembre Del 2007 Hace un rato El Banco Mundial Difundió un informe Donde Explica que En realidad Los cálculos anteriores Sobre la pobreza En el mundo Estaban mal hechos Porque estaban Basados en Una información incorrecta Caramba Y entonces De golpe El banco Dice que En realidad La cantidad de pobres Más pobres Esos llamados Indigentes No es exactamente La que se decía Que hubo un errorcito Son 500 millones más 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 ¿Cómo? ¿Cómo dijo? 500 millones más 500 millones Y ustedes nos vendieron El cuento De que el mercado libre Era la píldora mágica De la felicidad Que había que privatizar Todo Porque ya el mundo Se estaba quedando Sin pobres Los pobres Nunca se enteraron De la buena noticia Porque estaban mal informados Pero los expertos Estaban peor informados Que ellos O la teoría del derrame ¿No? Sí La teoría del A ver para dónde El derrame El derrame ¿Qué cosa tan repugnante? A mí me causa repugnancia Porque es la teoría De la sobra Si algo sobra Caerá Para los pobres Para que puedan Pero la teoría se usó Seriamente Se la decía seriamente Hay un amigo mío Colombiano Que propuso Que la teoría Se invirtiera Y se convirtiera En una fuente de orgullo Entonces Fue muy grande Y este amigo Contó para ellos La verdadera historia De la creación Dijo que En realidad Lo que había ocurrido Era que Que Dios había Creado El sol Las estrellas La luna La noche El día La lluvia La tierra Las plantas Y que se había olvidado De crear A la mujer Y al hombre Y Y a medida Que iba creando Cada cosa que creaba Dios echaba Los restos Al abismo Y entonces Allá en el fondo Del abismo Lo que Eran proyectos De mujer y de hombre Seguían esperando Que Dios se acordara De crearlos Y Y a Dios Se le había pasado Ocupado como estaba No tenía como Y entonces La mujer y el hombre No tuvieron más remedio Que hacerse a sí mismos Y se hicieron Con los restos De todo lo demás Y entonces Él les decía Estamos todos Hechos de basura Todos nacimos de basura Y por eso Todos tenemos Algo de noche Y algo de día Y algo de sol Y algo de lluvia Y algo de planta Lo mejor de Bajo Fundo Radio Club A la memoria Del escritor uruguayo Eduardo Galeano Los negros En 1916 En el primer campeonato Sudamericano Uruguay Golió a Chile 4 a 0 Al día siguiente La delegación chilena Exigió la anulación Del partido Porque Uruguay Alineó A dos africanos Eran los jugadores Isabelino Gradín Y Juan Delgado Y Gradín Había cometido Dos de los cuatro goles Viñeto de esclavos Gradín había nacido En Montevideo La gente La gente Se levantaba De sus asientos Cuando él Se lanzaba A una velocidad Pasmosa Dominando la pelota Como quien camina Y sin detenerse Esquivaba a los rivales Y remataba La carrera Tenía cara De pan de Dios Y era un tipo De esos Que cuando se hacen Los malos Nadie les cree Juan Delgado También Viñeto de esclavos Había nacido En Florida Mucho Se lucía Delgado Bailando la escoba En los carnavales Y la pelota En las canchas Mientras jugaba Conversaba Y les tomaba El pelo A los adversarios Descolgame Ese racimo Decía Elevando la pelota Y lanzándola Decía Tirate Que hay arenita Uruguay era En aquel entonces El único País del mundo Que tenía Jugadores Negros En la selección Nacional Lo mejor De Bajo Fondo Radio Club En 107.5 Javería En Estéreo Cali Colombia El árbitro El árbitro Es arbitrario Por definición Este es El abominable Tirano Que ejerce Su dictadura Sin oposición Posible Y el Lampuloso Verdugo Que ejecuta Su poder absoluto Con gestos De ópera Silbato En boca El árbitro Sopla Los vientos De la fatalidad Del destino Y otorga O anula Los goles Tarjeta En mano Alza Los colores De la condenación El amarillo Que castiga Al pecador Y lo obliga Al arrepentimiento Y el rojo Que lo arroja Al exilio Los jueces De línea Que ayudan Pero no mandan Miran De afuera Solo el árbitro Entra al campo De juego Y con toda Razón Se persigna Al entrar No bien Se asoma Ante la multitud Que ruge Su trabajo Consiste En Hacerse Odiar Única Unanimidad Del fútbol Todos Lo odian Lo silban Siempre Jamás Lo aplauden Nadie Corre Más Que él Él es El único Que está Obligado A correr Todo el tiempo Todo el tiempo Galopa Deslomándose Como un caballo Este intruso Que jadea Sin descanso Entre los Veintidós Jugadores Y en recompensa De tanto Sacrificio La multitud Aúlla Exigiendo Su cabeza Desde el principio Hasta el fin De cada partido Sudando A mares El árbitro Está obligado A perseguir La blanca Pelota Que va Y viene Entre los Pies Ajenos Es Evidente Que Le encantaría Jugar Con ella Pero Jamás Esa gracia Le ha sido Otorgada Cuando La pelota Por accidente Le golpea El cuerpo Todo el público Recuerda A su madre Y sin embargo Con tal De estar ahí En el sagrado Espacio verde Donde la pelota Rueda Y vuela El aguanta Insultos Abucheos Pedradas Maldiciones A veces A veces Raras Veces Alguna decisión Del árbitro Coincide Con la voluntad Del hincha Pero ni así Consigue Probar Su inocencia Los derrotados Pierden Por él Y los victoriosos Ganan A pesar De él Coartada De todos Los errores Explicación De todas Las desgracias Los hinchas Tendrían Que inventarlo Si él No existiera Cuanto Más Lo odian Más Lo necesitan Durante Más De un siglo El árbitro Vistió De luto ¿Por quién? Por él Ahora Disimula Con colores Bajo Fundo Radio Club 15 años De historias Y música El gol El gol Es el orgasmo Del fútbol Como El orgasmo El gol Es cada vez Menos frecuente En la vida Moderna Hace Medio siglo Era raro Que un partido Terminara Sin goles Cero a cero Dos bocas Abiertas Dos bostezos Ahora Los once Jugadores Se pasan Todo el partido Colgados Del travesaño Dedicados A evitar Los goles Y sin tiempo Para hacerlos El entusiasmo Que se desata Cada vez Que la bala Blanca Sacude La red Puede parecer Misterio O locura Pero hay que tener en cuenta Que el milagro Se da poco El gol Aunque sea Un golcito Resulta siempre Gol En la garganta De los relatores De radio Un do de pecho Capaz de dejar A Caruso Mudo Para siempre Y la multitud Delira Y el estadio Se olvida De que es de cemento Y se desprende De la tierra Y se va Al aire Bajo fondo Radio Club 15 años De historias Y música El mundo No está hecho De átomos El mundo Está hecho De historias Dijo ella Bueno Yo creo que sí Que el mundo Debe estar hecho De historias Porque son las historias Las historias Que uno cuenta Que uno escucha Que uno recrea Que uno multiplica Son las historias Las que permiten Convertir El pasado En presente Y las que También Permiten Convertir Lo distante En cercano Lo que está lejano En algo Próximo Y posible Y visible El mundo El mundo es eso Reveló Un montón De gente Un mar De fueguitos No hay No hay dos fuegos Iguales Cada Persona Brilla Con luz Propia Entre todas Las demás Hay fuegos Grandes Y fuegos Chicos Y fuegos De todos los colores Hay gente Hay gente De fuego sereno Que ni se entera Del viento Y hay gente De fuego loco Que llena el aire De chispas Algunos fuegos Fuegos bobos No alumbran Ni queman Pero otros Otros Arden la vida Con tantas ganas Que no se puede Mirarlos Sin parpadear Y quien se acerca Se enciende Las voces De los protagonistas Bajo fondo Radio Club Un hombre Del pueblo De Nehuá En la costa De Colombia Pudo subir Al alto cielo A la vuelta Contó Dijo que había Contemplado Desde allá arriba La vida humana Y dijo Que somos Un mar De fueguitos El mundo es eso Reveló Un montón De gente Un mar De fueguitos Cada persona Brilla Con luz propia Entre todas Las demás No hay Dos fuegos Iguales Hay fuegos Grandes Y fuegos Chicos Y fuegos De todos Los colores Hay gente De fuego sereno Que ni se entera Del viento Y gente De fuego loco Que llena El aire De chispas Algunos fuegos Fuegos Bogos No alumbran Ni queman Pero otros Arden la vida Con tantas ganas Que no se puede Mirarlos Sin parpadear Y quien se acerca Se enciende Un mar de fueguitos El mundo es eso Un montón De gente Un mar De fueguitos Un mar De fueguitos El mundo Es eso Un montón De gente Un mar De fueguitos Un mar De fueguitos El mundo Es eso Un montón De gente Un mar De fueguitos Un mar de fueguitos, el mundo es eso Un montón de gente, un mar de fueguitos Del alto cielo un hombre, divisó al mundo entero Al bajar del cielo, nos contó lo que dio Un mar de fueguitos, el mundo es eso Un montón de gente, un mar de fueguitos Un mar de fueguitos, el mundo es eso Un montón de gente, un mar de fueguitos No hay dos fuegos iguales, el hombre nos decía Cada persona con luz propia brilla Fuegos grandes y chicos, y de colores vio Fuegos grandes y chicos, el hombre comentó Fuegos grandes y chicos, y de colores vio Fuegos grandes y chicos Gente de fuego sereno, ni del viento se entera Gente de fuego loco, el aire de chispas llena Hay fuegos bobos, que ni alumbran ni queman Pero hay fuegos que arden la vida Fuegos que arden la vida con tantas ganas Que no se puede mirarlos sin parpadear Y quien se acerca, se enciende Un mar de fueguitos, el mundo es eso Un montón de gente, un mar de fueguitos Un mar de fueguitos Un mar de fueguitos Un mar de fueguitos El mundo es eso Un montón de gente, un mar de fueguitos Un mar de fueguitos Un mar de... El mundo es eso Un montón de gente, un mar de fueguitos Un mar de... El mundo es eso Un montón de gente, un mar de fueguitos Un mar de fueguitos Un mar de fueguitos Un mar de fueguitos Por sus protagonistas